¿Me ayudás, Iván? ¿Y lo contamos? ¿Está por ahí? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Bien. Una salvedad brevemente que tiene que ver con otro tema, está estallando ahora. Vamos a aclarar en un ratito algo que tiene que ver con Néstor Grindetti. Sí. Y una... está en redes sociales, se está hablando de un llamado de Interpol a Grindetti. Ya le pregunté a la gente de Grindetti y me lo aclararon para que no pande el cúnico, ¿no? Como decía... Sí, bueno, igual es que el cúnico será él. Sí, no, y las redes también estaban reventando, había confusión en esto. Vamos a hablar de esto. Vos bien aclarabas recién lo de Mario Quintana, ¿no? Mario Quintana... Yo decía, ¿le recordamos a la gente cómo es el negocio, la línea esa que tenemos? Sí, dale, dale, dale. Porque la gente no tiene por qué acordarse cómo era este negocio. Este es el negocio... A ver, por un lado hay dos causas en este momento. Una causa en la que está imputada la expresidenta Cristina Fernández de Quirno. Exacto. ¿Sí? Y en la otra causa es al revés. El fiscal Dilelo pidió la imputación del juez Claudio Bonadio y el testimonio de algunos dirigentes políticos, algunos periodistas. Bueno, hay que ver si el juez Sergio Torres habilita ese pedido del fiscal Dilelo, que dicho sea de paso, tomó algo, no porque lo dijéramos nosotros, sino en la línea que veníamos hablando sobre el quilombo que genera, perdón por los OES, pero el lío que genera que los jueces federales se pongan al frente del último dique de contención de la democracia en Argentina. Dijo, dilelo, hay una sobredosis de Comodoro Pi. Dijo el fiscal Dilelo, bueno, me parece... Lo citó a usted, Shagrosky. Sí. Dilelo. Sí, pero igual el juez... Va tranquilo, va conmigo. El juez Sergio Torres tiene todavía que ver si los que pidió que declaren en la causa tienen que ir a declarar. Vamos a aclarar. Tanto lo que mostramos la semana pasada como lo que mostramos hoy, lo que vamos a mostrar hoy, está en la causa. Bonadio lo vio. Bonadio está actuando con esta información. Exacto. Yo tengo mis dudas, honestamente, sin ninguna intención de faltarle al respeto a un vicerde cortés con el doctor Bonadio, si le prestó la debida atención. Casi que creo que es más omisión por falta de labor, si lo digo de un modo elegante, que mala intención. Si me permitís que lo diga. Bueno, vos decís que no, vos decís que no. Está bien. Tiene 27 años. Yo no tengo por qué no creer en la benevolencia de esos corazones. Hay que despertar tu inocencia y está bien. Exactamente. Vamos a explicarle, por si alguien no se acuerda, como este negocio que guarda. Acá está jugando si va presa o no la expresidenta Cristina Fernández o si ahora pueden llegar a imputar a uno de los principales funcionarios de Cambiemos. A ver, Banoli, hay distintas herramientas para mantener el precio del dólar, que no te suba, que no tengas una corrida del mercado. Banoli le decía al mercado, mirá, yo te voy a decir cuánto va a... Te voy a vender dólar a enero, a febrero. Es decir, yo te aseguro que vos en marzo, por ejemplo, yo te vendo dólar a 10,50. Así te quedás tranquilo y no me andás corriendo en el mercado y me compras dólar. Acordate que Banoli iba a ser presidente del Banco Central en caso de Ganesioli. No es que era un funcionario que no tenía nada que ver con la tienda. En realidad debería haberse quedado igual con Macri. Recordémoslo porque es un dato importante. Igual acá estamos de acuerdo, digo, por lo menos nosotros dos y seguramente muchos de los oyentes, en que, como suele decir algún amigo, la autarquía del Banco Central son los padres, no existen. Digo, los que vendían que el Banco Central tenía que ser autónomo y autárquico, pusieron una figura del gobierno que está bien, digamos. Vamos a terminar de explicarlo así la gente no se pierde. El dólar valía 9,50. Él, para que no vengan todos a comprarle dólar y no le hagan una corrida antes de las elecciones, le dijo a la gente, que tranquilo, te damos un precio, hay un montón, en cada mes. Yo en marzo te lo vendo a 10,50. Exacto. Dame un adelanto del 10% y el resto me lo das en marzo. ¿Qué pasó? Vino Alfonsito y mandó una de balueta y ahí tenés un precio promedio de marzo. ¿Sí? 14,98. Exacto. Ahora, los que compraron eso, los que compraron ese instrumento financiero, ganan la diferencia entre el precio pactado y el precio que realmente vale. En este caso, después te vamos a explicar que no fue exactamente así, ganás entre 10,50 y 15, te ganaste 4 manguitos con 50 por cada dólar. Recordemos que es al precio del spot, es decir, el dólar en el que se cancelan los contratos ese día por el precio fijado por el Banco Central. Eso es como en general Opera Rofe. Vamos a aclarar. Como siempre Opera Rofe. Un tipo que compró 10 millones de dólares, o sea, 150 millones de pesos, gana con un 45%... Se lavó la cuenta. ...70 millones de pesos. 70 millones. De ese negocio estamos hablando. La semana pasada mostramos que lo que nosotros considerábamos grave era que el mismo gobierno de Cambiemos que decide devaluar, no devalúa a Banoli, devalúa a Alfonso Pratigay, compró, Iván dio el listado de los funcionarios del PRO, de los amigos del presidente, que habían comprado esto y se lo quedaron y esperaron la devaluación y ganaron la guita. Recordemos que también dimos el nombre que no se difundió en la prensa ni en los medios, o sea, a lo mejor no tan críticos en el gobierno nacional, de Miguel Galucho, porque el gran problema, o por ahí el conflicto de intereses que parecía haber, era que el gobierno que decide devaluar y después arreglar con los holdouts, tenía en sus filas a funcionarios que habían comprado. Marcos Peña, el jefe de gabinete, la respuesta que da, a mi criterio y con toda prudencia, lo dio en precio insuficiente. Lo de Gustavo Lopete y nosotros lo dijimos, que él había vendido antes de su asunción. Respecto a Mario Quintana, que es de quien nos vamos a ocupar en breves momentos, Marcos Peña dice, Mario Quintana formaba parte de empresas, ¿no? ¿Cómo si acá cualquiera de los chicos que está atrás de cámara dijera forma parte del grupo Indalo? La verdad es que Mario Quintana era el CEO del fondo Pegasus y era el director de Pharmacity, que compraron entre los dos 11 millones y medio de dólares. El CEO, digo, por si te queda alguna duda, es de más arriba, no hay nada arriba de eso. Es el que maneja la empresa. Exacto. Y otro punto, él planteó, el jefe de gabinete, Marcos Peña, que José María Torello, el jefe de asesores del presidente, había vendido a pocos días de asumir. Yo no... Y voy que me pareció la misma línea con lo que Carrió, cuando le preguntaban por los papeles de Mauricio Macri, dijo, me los mostró a mí y está todo aclarado. Yo no tengo por qué no creen en Carrió, pero me parece que la ciudadanía también podría tener acceso a esas pruebas que deslindan al presidente de la nación de una operatoria presuntamente irregular y deslindan o deslindarían a José María Torello de una operatoria presuntamente irregular. Porque si no, es simplemente confiar en la palabra funcional. Carrió es como Dios y dice lo que está bien y lo que está mal y hay que creer. De hecho, yo te escuchaba respecto... Si nosotros sostenemos como lo sostenemos, que lo de hoy me parece que es un caso distinto, pero hasta la semana pasada, que el dólar futuro era una compra, una operatoria, política monetaria y no constituía un delito, la verdad que lo que dice Carrió al pedirle la renuncia a los funcionarios que compran un dólar futuro, el caso hoy es distinto. El quiebre es hoy. Primero vamos a decir quién fue este señor que fue juez y parte, que decidió en una reunión secreta, un domingo, tres días después de que asumió Mauricio Macri, una reunión secreta en donde se decide cuánto vas a ganar con el negocio del dólar futuro. Uno de las tres personas que estaban en esa reunión, después Iván te lo va a contar con más detalle, cuatro personas. Era Quintana. Mario Quintana. Mario Quintana, vamos a aclararlo. Secretario de Coordinación Interministerial. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a decir, bien, ¿qué es ese puesto? Acá no hay un ministro de Economía. Acá hay un ministro de Hacienda que es, para allá hay uno de trabajo, uno de agricultura, uno de producción, uno que es el que despide gente, ¿cómo se llama? Andrés Ibarro, de Modernización. De modernización de los despidos. Y hay un tipo que los manda a todos, que es el jefe de todos. Ese es Quintana. Acá hay una de las compras de Quintana, Iván. Sí, esto es el fondo Pegasus, del cual Mario Quintana era el CEO, compra como persona jurídica un millón cuatrocientos ochenta mil. Nosotros lo que estuvimos buscando en la semana, perdón, un millón cuatrocientos ochenta mil dólares, que serían ciento cuarenta y ocho mil dólares, lo que explicamos la semana pasada. Vos te apalancás con el diez por ciento. Pero vos ganás sobre eso. Si ganás un cuarenta por ciento, ganaste seiscientos mil dólares. A ver, Mario Quintana, perdón, Farmacity, cuya razón social es Farm City, como si fuera granja, suya granja, digamos, si usted quiere que sepa que lo va a entender así, es uno de los que más operó de empresas vinculadas a funcionarios de este gobierno. Operó diez millones de dólares en contrato. Farm City operó, ahí está, diez millones de dólares viaco en Sociedad Anónima, que era la Sociedad de Bolsa. Hasta ahora. Perdón, Farm City es propiedad del fondo Pegasus, del cual es una excepción de responsabilidad. Y él es el CEO, el presidente. Por eso él es el CEO de Pegasus. Nadie manda más que eso. CEO de Pegasus, director de Farm City. A ver si se entiende entonces. Él es el que maneja estas dos empresas, compra, por un lado, diez palos y por el otro lado, un millón y medio. Once millones y medio de dólares. Cuando asume, él es el que devalúa. Si querés, podés decir que devalúa Macri, qué sé yo. Él es el número dos. Él devalúa. Entonces, compra dólar futuro, devalúa y gana la guita. Ahora, encontramos una vuelta más, que me parece que lo es todo. Sí, yo creo que sí. Yo digo, esto yo lo consulté hoy con abogados, con ex jefes de gabinete que tienen toda mi confianza, que no son cuestionados por nadie, que hoy están en la oposición de los dos, del kirchnerismo y de Cambiemos. Lo consulté con mucha gente que ha estado en el Estado y que estudiaba no firmar, no hacer ninguna cagada para no ir preso. Sí. ¿Sí? Y me decían, esto es muy grave. Yo te tiro un on. Yo lo hablé en on con Manuel Garrido, el diputado radical que era fiscal anticorrupción y titular de la Oficina Anticorrupción. Ahora te cuento qué me dijo Manuel Garrido sobre esto, que además hay que entender algo, porque vamos a hablar de la ley de ética pública. Mario Quintana renuncia a estas dos empresas, no en el 2011-2012, sino renuncia el 9 de diciembre. Es decir, muy poquito tiempo, un día en realidad, antes de asumir como secretario de coordinación interministerial. Si querés te cuento, entonces, ¿de qué va lo que pasó? Dale, escúchame, mostrame la nota que está en el Lestapeweb, por si la gente quiere leer más en detalle. Porque Iván le acaba de publicar la nota en el Lestapeweb. Un funcionario de Macri decidió el precio a que iba a cobrar el dólar futuro. Él, él, en www.lestapeweb.com, él, él, se trata del actual secretario de coordinación interministerial. Mario Quintana, quien siendo director de dos empresas, compró más de 11 millones de dólares a futuro. Bueno, no, dale, empezá a contarme. Bueno, primero, a ver si se puede ver acá, no sé a qué cámara, si es aquella o acá el Jimmy, esta es la testimonial, acá me quedó, esta es la testimonial de Diego Fernández, si se puede acercar un poco, así se ve la firma del doctor Bonadio. Bueno, después lo acercamos, pero esta es la declaración testimonial de Diego Fernández. Ahí está, ahí está. A ver si se ve acá abajo. Acá, perdón, acá está la firma del doctor Bonadio, ¿no? Si yo mal no veo. Sí, sí, sí. Esta es la firma del doctor Bonadio y ahí está la testimonial, la primera página de testimonial de Diego Germán Fernández. Voy a aclarar algo, ¿no? O sea, hace años que venimos mostrando información en Economía Política y nunca fuimos desmentidos. Digo, acá no te están mostrando una isla, se dice, mirá, estuvo la presidenta ahí, llevó plata, no la vimos, no encontramos, no, no, no. Lo que está mostrando Iván es el expediente judicial. Exacto, es la declaración de... Ya está. Eso ya sucedió. 12 de febrero sucedió, de este año. El 12 de febrero de este año, perdón que se me cayeron todos los papeles, Diego Germán Fernández declaró en testimonial, que es distinto al caso, por ejemplo, del comisionista, dicho con todas las ornas del caso, Leonardo Farinia, que declaró como imputado. Puede mentir, el imputado puede mentir. Sí, exactamente. Cuando vos declarás como testigo, declará bajo juramento y no podés mentir porque te pueden procesar por falso testimonio. Así es. En este caso declaró Diego Germán Fernández. Usted preguntaba quién es Diego Germán Fernández, porque si es mi primo... No, es el gerente general de Rofex. Es en líneas sucesorias muy institucional en términos de Estado, pero no se me ocurre otra figura más clara. Está el presidente, que es Luis Herrera, y está el segundo, que es Diego Germán Fernández. O sea, si vos querías comprar dólar futuro, uno de los principales lugares donde te lo vendían era Rofex. Sí, claro, sí, ese era el principal operador. Él, digo, la institución y el mercado abierto electrónico, donde sobre todo operaban bancos. ¿Qué le dijo Diego Germán Fernández al doctor Bonadio? Esto en el proceso entre la derrota de Daniel Scioli o el triunfo de Mauricio Macri, como usted lo quiera ver, y la asunción de las autoridades que ya estaban anunciadas que iban a ocupar los distintos cargos del Estado. Diego Germán Fernández le dice, de acá en adelante Diego Fernández, para no abundar, dice, en paralelo a algunas cuestiones que cuentan, después vamos a subir toda la testimonial, así ustedes la pueden leer. En paralelo se venían llevando a cabo reuniones con las futuras autoridades, a partir de que fueron anunciadas sus postulaciones. En todas estas reuniones, dice Fernández, los futuros funcionarios no objetaban la legalidad de las operaciones, pero sí el precio al que se habían realizado, y argumentaban que existiendo causas judiciales en curso, el Banco Central no iba a poder reconocer la totalidad de la pérdida ante una devaluación, sino que posiblemente recurrirían a algún mecanismo judicial para objetar las operaciones o al menos los precios pactados. Acá toma envergadura a alguien que, no lo tenemos por qué defender nosotros, pero lo que es justo es justo, que es Federico Sturzenegger. Sturzenegger. Como presidente del Banco Central. Sturzenegger no quería pagar nada. A ver, Sturzenegger mantenía una línea de conducta que era, desde que él era un diputado de la oposición, hasta que asumen el Banco Central, él dice, nosotros no vamos a pagar porque esto reviste una sospecha, una ilegalidad. No sé si tenemos el pedido que le mandó Sturzenegger, que mostramos la semana pasada, mejor dicho, la consulta de Federico Adolfo Sturzenegger, lo vamos a ver ahora en un ratito. La cargamos de Sturzenegger, estuvo procesado por el megacanje, y ahora antes de poner el gancho a algo, pone 18 abogados adelante. Bueno, lo que dice Fernández es, se mencionaba la denuncia penal de este tribunal, este tribunal es el juzgado federal número 11, el doctor Bonadio, o la posibilidad de presentar en sede contencioso administrativo una acción de lesividad que, para hacerla corta, barrería con todas las operatorias del futuro. Sería atentaria contra la seguridad jurídica, para que se entienda. Explico un poquito yo. Sí, claro, adelante. El dólar valía 9 mangos y medio, todavía no había asumido Mauricio Macri. Banoli te había dicho, en marzo yo te lo vendo a 10 y medio. Dame un adelanto al 10% y te va. Si llega a salir más, llega a salir 15, llega a salir 16, la diferencia te la doy yo en pesos. ¿Sí? Te la doy yo en pesos. ¿Qué decía Sturzenegger? Mirá, no sé, tomemos como base 15 mangos, que es lo que yo creo que va a valer el dólar. Si vale 16, te damos un peso. Pero no tomemos como base 10 con 50, porque si no nos va a salir 50, 60 mil millones de dólares. Rofex lo que quería era que se habiliten los contratos por ser parte del mercado al dólar de Nueva York, donde operaron a Nueva York, que es lo que decía la denuncia de Federico Pinedo. Sturzenegger planteaba, era el todo o nada. Era Sturzenegger, yo te digo, no te lo voy a pagar, o te lo pago a 10, que es por donde vos firmaste, porque esto es ilegal. Y Rofex decía, mirá, nosotros operamos con el spot. Rofex defendía a sus clientes. Exactamente. Está bien. Está bien, digamos. Nosotros operamos con el spot. Ahí va muy bien. El dólar del día que fija el Banco Central. Hasta ahí todo el orden. Vamos a la reunión ahora. La normalización del mercado en los días siguientes no iba a ser factible. Esto es después de fines de noviembre. Si no tomábamos una decisión nosotros, le dice Fernández a Bonadio. No obstante lo cual, para mí acá está la clave, ahora vamos a la reunión, se llegó al consenso. ¿Consenso qué es? Es cuando más de una parte están de acuerdo en algo. Sí. Si no, con uno solo no hay consenso. De que los valores futuros de Nueva York eran demasiado elevados para ser tenidos en cuenta, pero que sí constituían una referencia válida las cotizaciones de los títulos públicos nacionales atado a la cotización del dólar oficial conocido como Dólar Link. En criollo, la mitad de camino entre lo que decía Sturzenegger y lo que decía el Rofex. Esto reviste una anomalía en cómo opera el mercado a término de Rosario, porque siempre opera con el dólar del día en el que se cancelan los contratos. Bueno, y acá vamos a El Rey Está Desnudo. Cuenta Fernández lo siguiente. Es increíble que lo haya contado y buen adiós nos haya llamado. ¡Traigan a Quintana! Cuenta que se reunieron un domingo. Asimismo, en la última reunión llevada a cabo el domingo 13 de diciembre de 2015 en el Ministerio de Economía, nosotros tomamos conocimiento de que el Banco Central, etc., había aumentado su capacidad. Después, insisto, la vamos a subir así la pueden leer. Y remata, en esta última reunión, también se acordó que si Rofex declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, es decir, menos de 15, pero más de 10, que caiga en la mitad, el mercado podía ser normalizado y obviamente el Banco Central iba a honrar sus obligaciones. Es decir, si vos te acercás a nuestra posición, honramos las obligaciones. Si vos haces lo que a vos te parece, te judicializamos. Una suerte de un apriete que son las herramientas que tiene el Estado. Yo no me horrorizo por esto, me horrorizo por lo que viene a continuación. Que le pregunta el doctor Bonadio a Fernández. La última reunión, le dice, preguntado por su señoría, para que diga quienes participaron, responde, la última reunión del domingo 13 de diciembre fue con Mario Quintana y con Luis Caputo. Bueno, a ver, poneme la plaquita, dejame que yo... Adelante, quería hablar de Turcioner, pero después lo voy. A ver, esa reunión secreta, el domingo 13 de diciembre, del Ministerio de Economía, estuvieron Mario Quintana, este señor compró 11 millones y medio de dólares, dólares futuro, Luis Caputo, el segundo de Alfonso Prat-Gay, y Diego Fernández del Rofex. A ver si nos entendemos. ¿Me podés volver a poner, Mariano, la placa de 9,50, 10,50 y 15? Quintana es el jefe del equipo económico del gobierno. Quintana compra dólar futuro, no lo vende cuando asume, ¿no? No lo vende. No tenemos la información. En lo que teníamos nosotros no lo vendió. Lo sigue teniendo Pegasus y Farmaciti en su poder. Así es. Y acuerda cuánta diferencia va a pagar el Estado de acá a acá. Acuerda un manguito con 40 más que esto. Exacto, después te digo bien cómo es el punto por... Entonces de la cuerda, ponele, para cerrarte un número, en vez de 10,50, 11,80. Él, el tipo que compró ese negocio, le pone el precio. Él es juez y parte, él es un inversor que no arriesga nada, porque él está diciendo cuánto cuesta, cuál va a ser la diferencia. Quintana decidió, por la suya, ganar sobre 11 millones y medio de dólares que había comprado aproximadamente un 40%. Él decide en esa reunión un domingo, una reunión reservada, en el Ministerio de Economía, a tres días de asumir el gobierno, que él va a ganar aproximadamente 4 millones de dólares. Decime, ¿qué dijo Garrido de esto? Bueno, hablamos hoy con el ex titular de la Oficina Anticorrupción. Antes, perdón, este es el papel, Roberto, que el 14 de diciembre, Rofex se junta y dice, vamos a pagar en Dólar Link. Acá está, ahí. Vamos a pagar en Dólar Link, dice Rofex. Este es el acta de Rofex. O sea, el 13 se junta, el 14 Rofex dice, pagamos Dólar Link. O sea, se acordó, está institucionalizado. No es una discusión sobre la nada. Manuel Garrido, hoy hablamos con él, y dice el ex titular de la Oficina Anticorrupción Radical, habría que investigar si Quintana no incurrió en las conductas prohibidas en la ley de ética pública, y me mencionaba algunos artículos. ¿Cuáles eran los artículos? Bueno, el inciso I del artículo 2 de la ley de ética pública, la 25.188. Dice que el funcionario prevé abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en algunas de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil. Avancemos con esto. El inciso B del artículo 15 plantea abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones que acá es el eje para mí, particularmente relacionadas con las personas o asuntos, dos empresas, a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años. O tenga participación social. Que tenga claro, Marcos Peña cuando dice ya no forma parte más de esta empresa, que el tipo renuncia a esa empresa el 9 de diciembre. Exacto. Y el 13, cuatro días después, hace que esa empresa gane 4 millones de dólares. Y dice, y dice Manuel Garrido, habría que investigar si Quintana no incurrió, esto lo dice Manuel Garrido, en la conducta prohibida en el artículo 265 del Código Penal de la Nación, que dice que será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que directamente por persona interpuesta o por acto simulado se interesaré en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Pasar a la limpieza, por favor. Sí, básicamente que no puede, es muy parecido a lo que al inciso B del artículo 15 de la ética pública, que no puede intervenir en favor de terceros con los que hubiese estado relacionado. A ver, digo, es tan grave esto, ni Iván ni yo somos abogados, que Garrido está analizando si no hay una responsabilidad directamente penal, es decir, si no se paga con la pena de cárcel esto. No cualquier cosa que hace en los funcionarios se paga con cárcel. Claro. Digo, ¿no? Hay otra cosa que Garrido dice que debería hacer un organismo del Estado, que si yo tuviese que spoilearlo, digo que no lo va a hacer, que es que la Oficina Anticorrupción debería investigar a Mario Quintana. Digo, volvamos sobre el tema. Esta semana, salvo que lo aparten, el juez Bonadio va a procesar a Cristina Fernández de Kirchner por el negocio del dólar futuro. Porque según Bonadio, aparentemente favoreció a alguien. Nosotros la semana pasada conseguimos el listado y buscamos a todos los alguien que podía haber alrededor de Cristina Fernández. ¿Buscamos? ¿Ministros? Yo busqué a todos los ministros, primera, segunda línea, director del Banco Central, segunda línea del Banco Central, empresarios amigos, empresarios no tan amigos, empresas de medios. Sí. Bueno, así lo encontramos a Miguel Galucho. No encontraste nada alrededor de la expresidenta. No, no. Nos decimos que no hay. Perdón. Hay 36 mil. Busqué Otesur, busqué Los Sauces, busqué Romina Mercado, busqué... Digo, todos los tildes esos no están. Sí, no están. Insisto, son 37 mil nombres, uno va peinando de a pocos. Pero vos pusiste el nombre y aparece o no aparece. Yo lo sigo buscando. Sí, bueno. Pero sí encontramos que estaban los grandes amigos de Mauricio Macri de toda la vida, los principales funcionarios, ¿sí? Entre ellos encontramos al jefe del equipo económico. Ya eso era una falta grave. Era una falta grave. De hecho, eso salió en todos los diarios. Una vez que lo hicimos, salió en Clarín, salió en La Nación, salió en Perfil, salió en Cronistas. Esto que dimos la semana pasada salió en todos los diarios. Ahora, te venimos a decir que el que más compró, y que además es el que tiene decisión de devaluar, porque es el jefe de Alfonso Prat-Gay, estuvo en una reunión secreta un domingo con la otra parte, con la parte del mercado, pactando cuánto iba a ganar él, que tenía 11 millones de dólares comprados. Reunión secreta, domingo 13 del 12 en el Ministerio de Economía. Un domingo, a tres días de asumir, se reúne el jefe del equipo económico del gobierno de Cambiemos y decide que él va a ganar 4 millones de dólares con este negocio. Perdón, un dato de color sobre esto, que esta semana están de parabienes y saludamos el acuerdo con los holdouts, pero la verdad es que Luis Caputo con Quintana terminaron cerrando un precio, que es el de Dollar Link, cuando Alfonso Prat-Gay, en la denuncia en la que testificó contra Cristina Fernández de Kirchner, decía que el precio era 15. Claro. ¿Se entiende? Digamos, el secretario de Finanzas resolvió con Quintana y con el Rofex que el precio era 12.80. O sea, él en esa reunión tendría que haber resuelto, no, mirá, todos estamos de acuerdo, acá en Cambiemos creemos en los mercados, entonces para nosotros el precio de mercado es 15, por lo tanto yo no tengo que ganar nada. O tengo, ahí era exponencial la ganancia de todos los que habían comprado, entre ellos, bueno, los que mostramos la semana pasada. Él decidió, la decisión que él tomó, él decidió sobre su inversión, decidió que iba a ganar 4 millones de dólares. Yo digo, la verdad debe ser récord, ¿viste como esos equipos al que le expulsan a un jugador al minuto de juego? O cuando te meten un gol a los 11 segundos de juego, debe ser la primera vez en la historia que hay un hecho de corrupción al tercer día de asumir un gobierno. Al tercer día de asumir un gobierno, una de las principales espadas de Mauricio Macri decidió sobre su propio dinero, tomó una medida económica que le hacía ganar a él 4 millones de dólares. Mirá, en un minuto, en un minuto, en un minuto vamos a hablar de la tragedia de Costa Salguero. En la tragedia de Costa Salguero, donde murieron 5 pibes, hay responsabilidades, obviamente, del narcotráfico. Hay responsabilidades, obviamente, de los privados, de los que organizaron la fiesta. De lo que vamos a hablar es de la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este hecho gravísimo, gravísimo.